No puedo creer que no he dormido. Estaré desperta por siempre. Como en esa película Despertares, pero al revés. Max, puedes frotarme. ¡Guau! La peluca te cambió. No, Tim. Froto la orilla de mi pijama como si fuera tu cubrealmohada. No, si froto la orilla de tu pijama sería lo más bajo. El guapo del sándwich no me invitó a salir. Debió ser porque la peluca dañó mi cabello. No seas tan dura contigo. También pudo ser tu personalidad. ¿En serio crees que solo le gustaba tu cabello? A mí solo me gusta mi cabello. Te dije que estabas apegada. Demasiado apegada. Hacerlo rizos, darle vueltas, peinarlo, sentirlo en mi cuello, en mis hombros, en mi espalda. Caroline Channing sin la opción de un lindo peinado no es Caroline Channing. Y lo lamento. Lamento juzgarte por tener un apego a algo cuando yo no soy mejor. Y lamento haber tirado tus sábanas. Max. ¿Max? Buenas noches. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo tener algo lindo? Salta Twitch. $1,162 dólares.